Música Nosotros vinimos aquí hoy para apoyar Pero queremos dos condiciones Que nos lleven a ver el proyecto ahora Y segundo, que yo quiero por lo menos 100 mujeres socias en el proyecto Que no sean tan pocas mujeres, que sean mucho más mujeres Para que más mujeres puedan recibir ingresos Música 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 A quién ponemos el testigo tamboa A maOOK Música 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 Ustedes se encargan de que esta cooperativa, este proyecto pueda crecer. Que en los próximos 30 días pueda tener una matrícula de 100 mujeres. De 100 mujeres. Entonces, nos hablaron del proyecto de Más Jaulas. Pero me dijo usted que va a llegar a la Ciencueina. Exacto. Bueno, porque llegue a 50 jaulas. Y que llegue de una vez. En segundo lugar, le vamos a dejar parte del dinero para el centro de acopio. Para que puedan crecer también y tener su almacén y tener todas sus cosas. Y en tercer lugar, para que construyan letrinas. La hacen encementada. Hacen el hoyo hasta que aparezca agua y a partir de ahí entonces le hacen una base de cemento y paredes de cemento. Luego cuando se llenan, hay algunos equipos que sirven para sacarla y botar esas heces en otro lugar. Pero si no, se sella y hacemos más. Ese es el proyecto. Entonces, le vamos a dar un tiempo de gracia para que ustedes puedan operar con este capital que le vamos a dejar hoy. O lo vamos a dejar hoy bien. Y en segundo lugar, para que paguen una tasa de interés bajísima, con un tiempo de gracia, ¿de cuánto le damos? 5% Y vamos a darle, ¿en qué tiempo está la producción de tilapia? ¿Qué tiempo es todo? 2 años de gracia. 5 meses, pues. 18 meses David. 18 meses de gracia, 3%. Y aquí le estamos entregando 3.377.300.000. 2 años de gracia, 3.377.000. 2 años de gracia, 3.377.000. ¡Gracias!